Rebolsó 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 De Santa María Mestizas Que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos Mil De mi vaquería Al barra las blancas, brocas de los pozos Casitas de patras de la tierra mía Al barra las blancas, brocas de los pozos Casitas de patras de la tierra mía Mucha 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 Chia Bonita Zapatos De brazo Bordados de ser Te voy a comprar De la La Serás más gracioso Más delto paso Y serás más ágil Para zapatear Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tendremos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cita colorada Quiero que andes bien peinada cuando bailes el torito Mucho de tu terno bonito Zapatos de raso, bordatos de seda, te voy a confeder ahí Será más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para zapatear ¡Gracias!